...esta noche, porque sucedió lo siguiente con Oscar Pineda, presidente de la Federación de Teekwondo, que en un acto de premiación, mira, ahí va saludando a todos. Con los coreanos a la par, los que auspician, los que ayudan. No, hombre, con los coreanos dicen, no, y este qué país, este, no, este, este señor, le toca el mismo camino que al que ya hablamos durante todo el primer bloque, el mismo camino. No se puede. No se puede. No, 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 digo que no se puede hacer ese gesto, no se puede hacer ese gesto. No, a un atleta, no, no. Hay lugares y formas para hacerlo, pero tienes la diplomacia, los coreanos que les ayudan económicamente y bien este. Él representa al Salvador. Este es un pseudo dirigente. Representa al Deporte Nacional, representa a una federación que además está también sostenida con fondos públicos. ¿Tú crees que han salido a decir algo sobre esto? Todavía no. Todavía no, ¿y qué van a esperar? ¿Llegar al 24 de diciembre? No tengo idea, pero ya deberían de haberse pronunciado. Diego, hay que poner un poco de contexto para presentarle un poco a la gente y los personajes, porque el atleta es Leo Ruano, de Teekwondo, el que se niega a saludarlos es presidente de la Federación de Teekwondo. ¿Desde hace cuánto tiempo? En el 94 tomó posesión en el 94 presidente de Teekwondo, su último periodo termina en 2020. Igual que varios diputados. Hasta ahora, él ha dicho que no va a seguir, vamos a ver si es cierto. Lo que pasó fue que Leo Ruano fue uno de los que lo acusaron de ciertas irregularidades que él cometió a la hora de vender el tema de algunas cintas negras, las derechas de las cintas negras. Es un juicio que está abierto todavía, todavía no se ha terminado de procesar el juicio. La prensa gráfica, de por lo que la prensa gráfica lo publicó en octubre del año pasado, existía esto. Y obviamente al señor Pineda, no le ha gustado que Ruano lo esté acosando de este tipo de cosas y de ahí viene el... Sí, pero sea el contexto que sea, eso en un acto público... No tiene justificación. No tiene justificación. No tiene justificación. Lo demás se tiene que explicar y justificar bases legales o como sea, con los términos que sea. Pero en un acto público, con los coreanos a la par, no puedes hacer eso a un atleta. Mal hecho, completamente mal hecho. Se tiene que ir, ¿eh? Ya basta, desde el 94. Desde el 94, sí. Tiene que dar explicaciones, creo yo, primero. ¿Qué explicación va a dar? Primero tiene que dar explicación de por qué... Pedir disculpas. Es decir, yo estoy de acuerdo, no hay explicaciones. Tiene que pedir disculpas. Porque ahí no estaba él, estaba representando al país. Claro. Él era un embajador del país. Con los coreanos ahí... No. No hay explicación posible. No hay... Solo queda la disculpa. Y la dimisión. Claro que estuviera con saboreños ahí también. Sí. Pero, bueno. Pero ahí están los diplomáticos, además, ¿no? Los salvachuchos. Bueno, este jueves también, otro tema. Este jueves aprobará la nueva ley general de los deportes. ¿Cuál es el reto de las federaciones ante esta nueva ley? Eso, esa es la pregunta. Vamos a ver si ahora sí, porque ya pasó... ¿Cuándo es que se iba a aprobar? Se debía haber aprobado... Se iba a aprobar hace tres semanas, pero el tema es que como una ley tan larga, necesitaba ubicar un espacio para que fuera tema único de agenda de una nueva plenaria de la Asamblea. Hoy anunció la Comisión de Educación y Deportes que el próximo 28 se va a tocar, se va a llevar a plenaria. Es decir, que el jueves hay que estar pendiente de la Asamblea, porque va a pasar a votación los hermanos Gil y ese tema de la ley general de los deportes. Bueno, los dos temas van a estar pendientes. Vamos a ver qué es lo que sucede con la Asamblea Legislativa. Y también para despedirnos hay que ver qué tiene la portada del gráfico para el día de mañana. Imagino yo qué es lo que... cuál será la portada del gráfico. Veamos la... Debería producir novela. La portada tiene que ver con el tema más polémico que se tocó en este programa. Vamos a ver. ¿Cuál es el tema más polémico que se tocó en este programa? No, no sé. Se está abierto a la discusión. No, yo quiero saber cuál es el tema más polémico que se tocó. Sí. Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tiene en la portada. Por cierto, mañana también hay Liga Mayor. Todos los partidos se disputarán a las 3 de la tarde. Todos los encuentros, jornada 21, la penúltima de la apertura 2019, donde se tendrá que definir, bueno, terminar de desamarañar algunas posiciones. Alianza es líder indiscutible, nadie lo puede bajar. Pero hay partidos importantes para ver qué es lo que va a suceder con Club Deportivo Paz o con Sosonate, por ejemplo, en los primeros puestos de la tabla, con Club Deportivo Águila, con el 20. Empezó con el alianza, con el candidato. Ese es el problema de los que ven el fútbol con el corazoncito. No, señor, se equivocan. El fútbol hay que disfrutarlo en su estado puro. He mentido en mi información, en lo que yo he dicho, es alianza líder indiscutible. Lo importante, ¿sabes qué es para mí mañana? Que vuelve el fútbol al Oscar Alberto Quiteño. ¿Vuelve el fútbol a Santana? Eso para mí es importante. Ya está aprobado, ya está aprobada la cancha. ¿Sabes qué sería importante para mañana? ¿El qué? El Tebas. A dos de los personajes que hemos hablado hoy. Veamos la portada. Yo hablo de lo deportivo. De lo deportivo. Lo otro es de cocina. Lo otro es administrativo. Lo otro es administrativo. Ahí está. Equipo de dos caras, dice. Ya ves, el Tebas más polémico. Yo pensé que iba a ser el bar. Yo pensé que iba a decir, te vas al bar, algo así. Dejen de hacer polémica donde no existe, hombre. El Real Madrid demolió al Paris Saint-Germain y no metió más de dos golitos. También abajo se lee, vienen multas. Partido difícil porque juega el Barcelona también mañana. Contra el Dortmund en casa. Contra el Dortmund en casa. Pero para mí el partidazo mañana en Champions es el Liverpool contra el Nápoles en Anfield. Contra el Dortmund.